Cuatevisión presenta Buen día, bienvenida Muy buen día Ricardo Definitivamente una jornada bastante fuerte en cuanto a la información Y justamente se encuentra ahí a todo el equipo de Viva la Mañana listo para brindarle todos los detalles Bueno, amanecíamos con 16 grados de temperatura Está entre 16 y 17 grados aproximadamente Ya le vamos a dar las señales concretas de lo que va a ocurrir con el clima Pero por lo pronto debemos decir que tenemos una jornada como la de ayer Con un descenso de la temperatura en buena parte de la ciudad capital Y tenemos mucho por compartir así que arrancamos a esta hora de la mañana con nuestros titulares Momentos de violencia y tensión se vieron en la cárcel Pavón Donde un amotinamiento de internos provocaba la muerte del reo Bayron Lima Oliva Luego de varias horas de disturbios, fuerzas de seguridad tomaron el control en la cárcel Pavón Con el saldo de varios heridos y fallecidos Atrevería a firmar algo que no me consta Yo creo que debemos de ser prudentes Que hay que investigar por parte del Ministerio Público Fiscal General Telma Aldana se refiere a las investigaciones que se realizarán por la muerte de Bayron Lima en la cárcel de Pavón Luego de seis semanas de audiencias en el caso de cooptación del Estado Los abogados defensores de Otto Pérez y Valdetti culminaron sus argumentos para objetar acusaciones del Ministerio Público Hablamos ahora del caso Hotel Camino Real La jueza a cargo aún no define la fecha de audiencia de primera declaración para Carlos Montero Dueño de este hotel Recorremos el mundo en viva la mañana El gobierno de Turquía ha detenido a más de 7.500 personas Tras el golpe de Estado fallido al presidente de este país En Estados Unidos, Partido Republicano inaugura convención para que Donald Trump se transforme en el candidato oficial a las elecciones en ese país En noticias del deporte nacional destacamos que el juego entre Comán y Comunicaciones registró el mejor ingreso de la jornada entre otras noticias Además, la UEFA dio a conocer la lista de los 10 jugadores que disputarán el premio al mejor de la temporada europea Y hablamos del mundo del espectáculo y es que dicen por ahí que Piqué se burla de Shakira ¿A qué nos referimos? Bueno, entérese hoy en BLM Noticias Universales, si vas seguro, estás tranquilo Amigos, buen día, ya estamos listos entonces para empezar una nueva mañana Qué bueno que nos estén acompañando Tuvimos resumen completo de los títulos Así está hoy comportándose Calzada Roosevelt Muy tempranito como cada día Y como siempre es importante que usted lo pueda ver con sus propios ojos Esto es lo que está sucediendo en vivo y en directo A esta hora de la mañana son las 5 con 49 minutos Podemos ver que está completamente expedita la vía Y ya en tan solo minutos tendremos la posibilidad De seguir recorriendo puntos específicos de nuestra ciudad capital Y claro, como cada mañana siempre, además de mostrarles el recorrido De lo que hoy puede pasar también con bloqueos Que se pueden dar en distintos sectores del país Ya le vamos a dar esta información Siempre es bueno tomarlo en cuenta Sobre todo para la gente que viene desde el interior de la República Y que se dirige a nuestra ciudad Confirmamos la temperatura actual, 16 grados centígrados Mañana fresca hay que salir un poquito más abrigado de lo habitual Sin duda alguna, eso en cuanto a las temperaturas Pero ¿cuáles son las características climáticas que vamos a tener? No solamente en la ciudad capital, sino en el resto de la República ¿Lo vemos? Le damos la bienvenida a Sara Guerrero Que a partir de hoy nos acompaña en Viva la Mañana Sara, buenos días, cuéntenos cómo está el clima Un gusto saludarla Bienvenida Muy buenos días Ricardo Y muy buenos días a todos nuestros televidentes Pues va a ser un gusto estarlos acompañando Durante estos días en Viva la Mañana Un avance del clima que tendremos para nuestra ciudad capital Y el territorio guatemalteco Van a ser 24 grados de máxima Y 16 grados de mínima Con un 80% en posibilidad de lluvia Vamos a estar ampliando más esta información Pues adelante Muchas gracias Sara Estarán las condiciones climáticas A tomarlo en cuenta entonces ¿Verdad? Tenemos más adelante entonces un poco más de especificaciones de diferentes partes de los departamentos Pero tenemos que saludar al resto del equipo también Bueno hoy bajo techo por supuesto Después de ayer un programa en Callalá Donde nos fue muy bien afortunadamente Estuvo muy linda la jornada Chicos buenos días María Buenos días ¿Cómo amanece hoy? Muy bien Muy bien 100% Una jornada intensa Intensa jornada Ayer en Guatemala Difíciles momentos ¿Verdad? Hasta que se confirma finalmente la muerte de Bayron Lima Y todo lo ocurrido de alrededor del sistema penitenciario Que obviamente recobre importancia por la muerte de Bayron Lima Pero que sigue siendo un común denominador compañeros De lo que ocurre generalmente en el sistema penitenciario Exactamente y eso es lo que muchos están hablando esta mañana Pero si el caso impacta Porque sabemos que capitán el ex capitán Bayron Lima Estuvo involucrado, estuvo señalado por ejemplo en el caso Gerardi No condenado a 30 años de prisión por el caso Gerardi Y también bueno involucrado en muchos otros negocios Desde dentro del sistema penitenciario Y por eso entonces se había conocido como uno de los reos más poderosos Del sistema o dentro del sistema penitenciario en Guatemala Por eso la relevancia de su muerte Y empiezan a surgir las diversas hipótesis de su asesinato Entre bueno una víctima de un amotinamiento en la cárcel Pavón Hasta una ejecución extrajudicial Son de las hipótesis que se están manejando al momento Y claro nosotros esta mañana vamos a estar hablando al respecto Hablando entonces de los detalles de lo que pasaba Entonces en Pavón la crisis que se vive Porque también se habla de como el gobierno Las autoridades no tienen el control de nuestro sistema penitenciario Y que va a pasar ahora Ahora dicen es oportunidad para que las autoridades de gobernación Para que las autoridades del sistema penitenciario Puedan tomar control de los centros carcelarios del país Muchas aristas que vamos a analizar esta mañana En cuanto a este caso el impacto que tiene Y claro muchos otros puntos de vista que vamos a tener aquí en nuestros estudios Pero ayer una intensa jornada 13 personas fallecieron ayer en este amotinamiento En la cárcel Pavón Entre ellas Bayron Lima Muchas personas bueno dicen algunas decapitadas Otras calcinadas Otras con impacto de armas de fuego Es de veras una investigación larga La que enfrenta el Ministerio Público en estos momentos Y claro gobernación para tratar de esclarecer Qué realmente ocurrió en la cárcel Pavón De esto lo vamos a estar discutiendo más adelante Bueno es parte de la información por supuesto El tema central esta mañana Además de todo lo ocurrido ayer en la jornada Donde bueno los abogados terminaban ya con sus argumentos Para defender a todos los vinculados a este caso Pero tenemos que hablar de esta crisis que se vive En el sistema penitenciario una vez más Sin duda alguna y los guatemaltecos Tenemos que conocer realmente qué es lo que se está viviendo Y qué se viene a partir de este momento Además cuáles serán las acciones Que se tomarán por parte de nuestro gobierno Queremos saber qué es lo que usted opina Y tal y como lo hacemos todos los días Tenemos nuestras redes sociales a su disposición Pedro Chandeano la pregunta como cada mañana Adelante por favor Buenos días compañeros Efectivamente tenemos siempre la pregunta Y por supuesto también las redes sociales Ayer este tema pues era trending topic Y hoy pues lo tocamos entonces nuevamente Y abrimos nuestras redes sociales Recuerde el twitter Arroba Aguata Edición guión bajo TV Y viva L M guión bajo G TV La pregunta es la siguiente ¿Cómo cataloga la seguridad en las cárceles del país? Es una pregunta cerrada Usted tiene tres opciones Sería buena, regular o mala También si usted puede hacer un comentario extra Usted necesita dar su opinión Usted puede utilizar el hashtag BLM crisis cárceles Y su comentario pues saldrá en pantalla Le repito entonces la pregunta ¿Cómo cataloga la seguridad en las cárceles del país? Buena, regular o mala Amarramos entonces directamente esta pregunta Con el tema del día Y también si usted necesita expresarse un poco más Pues puede utilizar el hashtag BLM crisis cárceles Eso es entonces lo que tenemos el día de hoy Empezamos muy temprano con las redes sociales 5.54 de la mañana Y vamos con más información Usted puede opinar En instantes vamos a tener invitados especiales Que nos van a acompañar aquí Para poder abordar este tema Estará Omar Barrios Estará Alejandro Llamatey Hablaremos de cómo está el sistema penitenciario Más allá de este tema puntual De la coyuntura Tenemos que hablar en general De lo que pasa con el sistema Y las nuevas autoridades por supuesto Que van a hacer al respecto ¿Cuáles serán esas acciones? Entonces mientras tanto Tenemos que seguir informándoles Sobre lo que detalla Prensa Libre específicamente Y esta es su portada Lo vemos a continuación Bueno información importante Que aparece en la portada A esta hora Masacre en Pavón Ultimado Capitán Vaino Lima Ahí están los detalles importantes Autoridades atribuyen el ataque Al reo Marvin Montiel Marín Alias El Taquero Se habla de los 13 muertos Y de esta ciudadana argentina Que lamentablemente También pierde la vida En este hecho ocurrido Ayer en la cárcel Bueno y sin duda alguna La fotografía central También está ligada A este acontecimiento Y es que se habla De una lucha de poder En el interior Una pugna Por el control Del tráfico de drogas En el penal Pudo haber sido entonces La causa De este Bueno terrible acontecimiento El militar recibe Disparos directos Toda la crónica De lo ocurrido ayer A partir de que Empezan a conocerse Las noticias De lo ocurrido En este centro penitenciario En prensa libre Pero vamos al interior Inmediatamente Para ver estos detalles Por supuesto Cuando faltan 5 minutos Para las 6 de la mañana Aquí tenemos las noticias Para ustedes Bueno y efectivamente En el interior Vamos a encontrar Estos temas relevantes Ataque en pavón Deja 13 muertos El capitán Bayro Lima Oliva Entre los ultimados En la masacre Y es que Un ataque armado En la granja De rehabilitación penal Dejó ayer 13 víctimas mortales Entre ellas El controversial Reo Bayro Lima Condenado por la muerte Del obispo Juan Gerardi Y reavivó la polémica Por la falta De control estatal Sobre el sistema penitenciario Ahí está toda la jornada Y cómo se dio Esto en esta granja Modelo De rehabilitación Justamente Con la capacidad De personas Y la cronología Que arranca A las 9 y media De la mañana Cuando ingresa Un camión cisterna Supuestamente Con armas Y una granada Y a partir de allí Comienza toda la crónica De lo ocurrido ayer Apuesta por reforma Al sistema penitenciario Ante control de grupos Eso dice el ministro De gobernación Y vamos a hablar Un poquito más Sobre este personaje Si hablamos De Lima Poderoso Y polémico Militar Era uno de los presos Con más influencia En el país Luego de haber sido Condenado por la muerte De Gerardi Bayron Lima Dominó las caras Se les dice Que tenemos La trayectoria Cuando Bayron Lima Oliva Nació el 2 de octubre De 1969 Llegó a tener El grado De capitán Del ejército Fue culpable En el caso Gerardi Luego de presentar El informe Guatemala Nunca más En donde denunciaban Abusos cometidos Durante el conflicto Armado Sobre todo De parte del ejército El obispo Juan José Gerardi Fue asesinado El 26 de abril De 1998 Posteriormente Lima Es condenado A 30 años De prisión Y vemos También entonces La hegemonía Que se manejaba Y como hace Aproximadamente Dos años O año y medio Es como Bueno Se reaviva La historia De Lima Con el poder Que tenía Dentro del sistema Penitenciario Y más noticias También tienen que ver Con esta situación Y hacen un análisis De Pavón Una prisión En manos De los reclusos En el año 2006 Se intentó retomar El control El hacinamiento Y grupos delictivos Se conjugan Para crear Una olla De presión Sin control Estos edificios E instalaciones Reflejan El interés De las autoridades Por poner En servicio A los reclusos Con tenencia A lograr Una rehabilitación Esto lo dijo El ministro De gobernación Ahí está Toda la noticia Entonces Vinculada A esta Bueno Situación Que se está viviendo En el penal Y que hoy Será tema De análisis Central Faltan dos minutos Para las seis De la mañana Tenemos que seguir Al riego Informativo Y hay mucho Contenido Para compartir Con ustedes Esta mañana Vamos a analizar Las noticias Internacionales Las portadas Lorraine Así es compañeros Tenemos que seguir Hablando también De lo que sucede En el mundo Con la portada Internacional Del US Today En mundo Que está apareciendo En estos momentos En su pantalla Vemos entonces En sus titulares Trump Se voltea Su típico Guión Donde habla Que hagan América segura Otra vez El ejército Busca bálsamo Para los veteranos En contra De la rabia El clérigo De PA Dice Que podrían Intentar Detener Algunos Atentados Estos son Algunas De las noticias Que aparecen En la portada Del US Today Que pueden encontrar En este Periódico Matutí Gracias por acompañarnos A esta hora Momentos de tensión Y de violencia Se vivían En la cárcel Pavón Ubicada en Fraijanes Donde como ustedes Saben Un amotinamiento De internos Provocaba la muerte De varios redos Entre ellos El conocido Capitán Bayron Lima Señalemos Que la prisión Alberga A 1850 Prisioneros El doble De la capacidad Esta es la crónica De lo que ocurría Dentro de la prisión Ayer A partir de las 9.30 De la mañana Comenzaba a darse Esta información Reiteramos Esto ocurre Cuando un camión Sistema